Tengo dos voces. Tengo una que se llama Mercedita y la otra en verdad no sé ni cómo se llama. Una chavala, ¿vale? Que es medio nerd, así, y que habla un poco. Hola, ¿qué tal? Hola, amigo, algo así, ¿no? ¿Cómo te imaginas ese personaje? En plan, ¿alguien más mayor o más joven? Yo me lo imagino como una chavala así con gafita, bajita, ¿no? Así un poquito regordeta, que le queda como la ropa súper mal, ¿no? Que va a comprar y no sabe realmente, la madre le encarga cosas y no sabe realmente qué es lo que tiene que comprar. Se olvidan las cosas, sabe esas cosas. Hola, ¿qué tal? ¿Me das un trozo de pizza, por favor? Clean es para limpiárselo en mocos, que se le caen. Vale. Hola, ¿qué tal? ¿Me das unos pañuelos? Es que tengo moquitos. Braga limpia que se ha cagado, que se ha pedido y cree que se ha cagado. Hola, ¿qué tal? Creo que me he cagado. ¿Tiene cañitas? Hola, ¿qué tal? Creo que me he cagado. ¿Tiene braquitas? Tiene cosas de Coldplay. Es que me gusta mucho, pero mucho, mucho. Perdona, chignito, ¿tendría usted cosas de Coldplay? Y para mí me gusta disfrazarme y ponerme cosas de princesa. Hola, ¿qué tal? ¿Tendría usted disfraces de gatita? Eso me gusta mucho. Algo así como que con esos ojos tan cerrados, no sé cómo lo has visto. Muchas gracias. Algo así, ¿sabes? Vale. Ya es súper rápida. Vale. Pero ¿y tú cómo ves las cosas? Porque estás dormido, ¿no? Amigo, ¿pero yo cómo voy a robar? Si eso es delito. Lo siento, amigo. Es que no tengo dinero para pagar. Imagínate que el personaje va a salir corriendo y lo va a escuchar más o menos de fondo, mientras corre. Sería algo como, adiós, chignito, que te jodan. A ver si me pillas. ¿Cómo coño va a pagar? ¿Qué te den por culo? Guay, guay. A lo mejor yo me imagino algo así como, soy un gato, no me vas a pillar. Algo que corra mucho, que ella se imagine que es algo, ¿sabes? Pues me convierto en una pantera y me voy. Vale. Pues que... He cambiado la voz. Pues me convierto en una palme... No, en una palmeira no. ¿Qué coño? Pues me convierto en una pantera y me voy. Muchas gracias, chignito. Hasta la próxima. A ver en mi casa, a ver en unos macarrones. Y me voy a tomar en la cama. Y después voy a ver Naruto. Naruto, está muy chulo, Naruto. Me voy a poner unas braguitas. Sí, unas braguitas. La situación que viene ahora es... Si le pegan al personaje. En verdad está guay que yo me lo hagan. Si no, no siento el dolor. Vale. No me peguen, por favor. ¿Te puedo vomitar? Sí, sí. Sí, sí. Qué asco, tío. Me da mucho asco. Está bien, está bien. Y algo de Francia. Que odie Francia. ¿De Francia? Sí. Los franceses son todos gilipollas, ¿o qué? No entiendo por qué han sacado una tableta Milka Oreo y no lleva Oreo, lleva un trocito ahí de mierda. ¿Eso qué es? De algo en chino. Y Chávez. Espérate. Ya está listo. He terminado. Ya está listo. He terminado. Ya chumá. Ya chumá. Me encanta lebozá. Yo me llamo con pollo. Ah, chumá. Pieza sushi. Sí. Sí. Sí.